¿Qué te hiciste en mente hoy? Pues lo mismo que me hiciste la otra vez. Casi como si estuviera rapado, pero con degradado. O sea, rapado hasta prácticamente arriba, pero con degradado, que apenitas y se nota quizás. Y ahora sí darle un mantenimiento a las puntas, porque las puntas y el asiento... Sí, yo veo. Pues feas. Pero sí las puntas, que sea lo que se necesite y no se vaya más, porque ya estamos a un mes prácticamente de empezar a grabar y quiero traer el pelo lo más largo posible, pero bien, obviamente. ¡Suscríbete al canal! 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 En el balcón yo miraba la ciudad La luz soffusa de un lampión Y alimproviso, ¡Eccoti qua! La testa gira Como la rueda de un luna par Eso me rompe así Pa' mí la mano se cambiaba un pie del lado ¿Te duele eso? No, ¿por qué? ¿Por qué cierras los ojos? Porque tengo que concentrarme En no moverme Vamos a ver el pecho La testa gira Come la ruota di un lunar par Dammi la duna Scampi, I don't do it, love